Desde la área de conservación urbana se están realizando una serie de actuaciones para mejora de las instalaciones que vienen aparejadas dentro de un parque como es el de Parque Yamaguchi. Entre ellas las cortinas de agua cercanas a la plaza Yamaguchi. Las actuaciones que se han realizado en esas cortinas, en esas fuentes, han sido la de sustituir dos bombas, unas más eficientes, realizar también unas reparaciones en el retorno del sistema de bombeo y también mejorar la estanquidad de los vasos. El Jardín de la Galaxia también se encuentra cerrada por los problemas que ha generado el material de gravas de los paseos que simulan la vía láctea. En breve se van a realizar unas obras de mejora del pavimento eliminando esos caminos de gravas por una sole de hormigón estampada.